También acá en Farnet con Coqui, recordá que estamos ahí recolectando a toda la gente en un circuito de solidaridad, en una campaña solidaria para ayudar al ropero comunitario Pura Brochero de Córdoba Capital y sus dependencias. Bueno, soy perfecta. Cuando tenés ganas de revolver, de estribular contra la puerta. Por favor. Porque yo estoy acá enfrente, tenés cuidado. Sí, ¿sabés qué me pasa? Es que acabo de leer lo del niño hindú, este niño que me viene loca. ¿Puedo decirle? Sí, pero si le hace mal no lo digamos. Pero es que mira, a ver, dice, pero abriste, acá. Hay un niño indio que predijo la pandemia y dijo, ¿cuándo terminará? Y anticipó una catástrofe peor para diciembre. Ah, bueno, es que joder. Qué lindo, y el viernes, si tu cuerpo lo sabe. Por favor. Se llama Avigya Anand. Bueno, predijo la pandemia, le había puesto fecha, dijo que era de diciembre. Oye, marzo, no sé qué, me sale como no sé qué. Pero, ah, no, perdón, dice que entre... Para, para, no, su predicción no puede dar. A mí me advirtió que entre el 20 de diciembre de 2020, atención, y marzo de 2021, o sea, la temporada de trabajo, gente, de verano, habrá una catástrofe mucho más grave que la pandemia, que ya dejó más de 390.000 muertos en el mundo. El niño está pelado, tiene como unas pinturas, creo, acá en el entrecejo. Sí. Y dijo, debemos dejar de matar animales y dañar a la madre naturaleza, o nos enfrentaremos a su ira. Avigya Anand, astrólogo. Es jovencito el niño, debe tener, no sé, catorce años, doce añitos, catorce. Mirá. Muy jovencito. Viste, malas noticias, vienen malas noticias después. Pero que nos diga qué va a pasar entre diciembre y marzo. Claro, qué capacidad, che. Bueno, muchos mensajes que van llegando al 351-859. Como para que no se metí en el teléfono. 8-58, mucha gente por acá. Bueno, tenemos todo el circuito, yo les vamos a contar todo, porque hay mucha gente que quiere recolectar, que quiere ayudar. A ver, tengo mensajes de audio, a ver qué nos dice la gente. Ah, mirá, qué lindo. Hola, hola. ¿Se escuchó un hola? A ver, hola. Está la gente ahí, ávida de colaborar. A ver, más. Hola, Joel. Habla Eliana de acá, de la calle Cifoletti, 22-17 de Barrio Cabildo. Sí. Estaba sendada para pasar. Esta mañana Rocío me mandó un mensaje de que iban a pasar a buscar. Y, bueno, no, no han pasado y escucho que ya se están yendo para otro barrio. Decinos en dónde está el camión, así salimos y nos queda cerca a llevar las bolsas. Y si no, esta tarde, a qué hora, en el ropero. El próximo punto que se viene ahora es San Vicente. Sí, San Vicente. Y, bueno, en este caso puntual que ya habían solicitado, si no, obviamente le mandamos. Sí, ahí... Siempre pensá que de un punto al otro no hay tanta distancia. O sea que por ahí, si no llegaste a este punto, capaz que podés hacerte un J hasta el próximo. Así es. Ahí mandamos el audio a la producción, a Joel, para que se conecte todo. Porque de eso se trata, de conectar los puntos que no están conectados. Y solidaridad total, ¿no? Bueno, muchos mensajes a través del 351-859-0858. Ya la producción está ahí. Acá esperando a Joel y su banda, nos dice por acá. Nos mandan fotos. Grande Coqui dice, qué bueno lo que están haciendo con la radio. Nos mandan mensajes por acá. Porque Timbre, Joel, y lo espero una chica entangada de hola. Ay, no. Bueno, te dono lo que tengo puesto, le va a decir. Te dono lo que tengo puesto. Hola, pasarán recolectando por la zona del Cerro o Arguello. Bueno, ya te damos todos los puntos. Se extiende, obviamente, durante toda la programación. Pensá que estamos dando una vuelta por toda la ciudad. Y después de las zonas que estamos visitando, ya empieza a venir hacia el lado de la zona norte de la ciudad. Es grande, la ciudad. La campaña. Hola, chicos. Yo también acá espero que pase la producción. Soy de primero de mayo. Perfecto. Bueno, todos los que ya están avisados y conectados, vamos a hacer lo imposible. Vamos ahí, directo, a nuestros destinos para que todo llegue a su lugar en esta campaña Das Abrigo. Muchos mensajes. A ver qué dice la gente. Hola, Coqui. Hola, Joel. Soy Carlos Dománico, el remisero. Sí, Carlos. Yo en este momento estoy en la calle Cajamarca y Colorado, en barrio Cabildo. Y escuché el audio de esa chica de Cabildo, de la calle Chipoleti. Si quieres, se los alcanzo. Bien. Lo paso a buscar y se los alcanzo. Bueno, ahí está Sofi, con Caño, obviamente, también en producción, coordinando todo. Vamos a unir todos los puntos. Ahí está, Carlos, que aparte es uno de los que ha ganado los 2.000 pesos. De los premios que sorteamos todos los días para taxistas y remiteros. Así que también viste que dar es recibir. Así que está buenísimo. Nos viste que tenemos en San Vicente. A ver, Carolina. Sí, está caro. A ver, Caro, adelante. Coqui, querida, seguimos recorriendo los barrios de Córdoba y nos encontramos en la República de San Vicente. Sí. Con César, que se prendió la campaña, que dijo tengo, que dijo comparto, que dijo dono, que dijo que estoy, dijo presente. César, gracias. No, no tenía por qué y, bueno, ayudo con lo que tenía de ropa. Había algo de ropa en casa. Sí, algo había. Sí, y después también le sacamos un autito para los chicos. Una colección. Qué bueno. Con colecciones de autos. Hay que desprenderse de las cosas por ahí, ¿no? Sí. Uno tiene que ser muy solidario por esas cosas. Y vos lo estás haciendo. Tal cual, tal cual. Gracias, César, querido. Gracias a ustedes. Saludos a todos los chicos de San Vicente. Qué bueno. Bueno, quiero contarles, chicos, que además de la ropa que nos acerca el compañero para donar, nos ha regalado una bolsa llena de autitos de colección que, entre tardes y tardes, decidió ir coleccionando, comprando, ¿viste esas colecciones que se compran en el kiosco? Sí. Unos autos increíbles. Qué bueno. Decidió desprenderse de eso porque sentía que tenía que dar algo más. Y eso va a ir para los más chiquitos de allí, de Cura Brochero. Esto me llena el alma. Me llena el corazón. Gracias. Me desborde de alegría la solidaridad cordobesa y no me voy a cansar de decirlo. Mis amores, el placer de haber estado en esta jornada tan solidaria, tan emotiva. Gracias por dar abrigo, querido vecino. Gracias a vos del otro lado. Gracias por haber estado. Gracias por buscar ahí en el ropero cositas. Que van a decir, che, esto lo voy a compartir. Gracias. Desde el corazón, gracias. Claro, gracias. Gracias por haberme hecho partícipe de esta campaña durante gran parte de la mañana y la tarde de Pulso. Gracias, amigos. Muy bien. Una feña, Caro Marín. Es parte de aquí de este equipaje de Radio Pulso. La parte es de 1921 en el Bajoncán. Sí, súper emocionada. Sabés lo que es desprenderte, lo digo de verdad. Uno se encariña, pero no por lo material. Se encariña con las cosas. Incluso cosas que a veces están viejas, rotas, pero les tenés un cariño. Una colección de autos que seguramente terminarán en manos de algún niño allí en Norte Cordobés jugando en este crudo invierno. Necesitan no solo ropa y abrigo, sino también todo tipo de cosas que tengan aire sobra en casa o no. Bueno, este es el momento, es el lugar para dar abrigo en esta programación especial de PLX Pulso. Muchísima gente y se van uniendo. Nosotros vamos intercalando, le pasamos a producción a Joel Rossi que está en las calles. Bueno, de eso se trata. Se vienen muchos puntos. Vamos a estar en San Vicente, en Ambrosio Funes al 1100. También en Residencial América, San Salvador al 1400. Bueno, son los puntos que se vienen para que estemos atentos. Y renovamos también porque por ahí hay mucha gente cerca que quiere donar. Y nos vamos, nos desviamos un poquito en el camino. Y vamos a los puntos para llegar a este buen fin, ¿no? Qué lindo, ¿no? Qué lindo, qué lindo. A mí me gusta, a mí me gusta. Estamos pasando bien, hermosa la sensación. Sí, porque aparte la emoción de la cara es tremenda porque la escuché toda la mañana y ahora la amé. Y ella está ahí con la gente. Insisto, gente que seguramente no les sobra, pero que busca, busca y encuentra. Y yo creo que todo vuelve. Cuando uno da desinteresadamente, la vida te lo devuelve siempre. Con creces, sea con cosas materiales o no, pero siempre. Así que, bueno, la verdad que esta idea fue fantástica. Seguimos conectados con Saranel, con Coqui. Por supuesto, obviamente. ¿Elba, usted donó algo? Yo doné mi abrigo. ¿Algún corpiño de estos gigantes? No, se quedó sin abrigo. Sí, yo tengo peluches, chicos. Yo estoy acá. Se le ven los timbres. No, bueno, no, estamos todos solidarios. El pulso va a tu casa. En momentos difíciles como este, nos unimos para abrigar. Esto es pulso. Te acompañamos. Siempre. La ciudad late. Los lunes.